El Comité de la Mancomunidad del Sureste se reunió en la mañana de hoy miércoles 29 de marzo en el Ayuntamiento de Ingenio para abordar varios asuntos relacionados principalmente con la reconocida y amplia labor de reciclaje de residuos que desde hace años realiza la entidad. En el encuentro mantenido entre el alcalde de Ingenio Juan Díaz, actual presidente de la Mancomunidad, y los alcaldes de Santa Lucía de Tirajana y de Agüime, Dunia González y Óscar Hernández respectivamente, se ultimaron los detalles sobre el convenio que se firmará a corto plazo con la empresa Ecoembes para incrementar el número de contenedores dedicados a la recogida de envases en los tres municipios de la comarca. En los próximos meses se sumará a los ya actuales 30 contenedores más que serán distribuidos por distintos puntos del sureste. En este sentido, la Mancomunidad planea una segunda fase de aumento de contenedores con 200 recipientes más, en este caso en una actuación conjunta con el Cabildo de Gran Canaria. En la reunión del Comité de la Mancomunidad del Sureste también se habló sobre el desarrollo del proyecto DESALPLUS, puntero a nivel internacional en materia de desalación, y que se trabaja en convenio con el Instituto Tecnológico de Canarias. Otro de los puntos se centró en el proyecto ADACTARE, en el que participa la Mancomunidad con todos los archipiélagos de la Macaronesia. En este apartado se desarrollan las depuradoras naturales instaladas en la comarca con un alto rendimiento. ¡Gracias!